El Señor en el día de hoy tiene una palabra hermosa para cada uno de nosotros que nos interpela ¿Quién es el más importante? Jesús define eso, ya que los discípulos se preguntaban entre ellos y venían discutiendo sobre quién era el más importante. Pregunta que nos hacemos también tú y yo y que a veces peleamos puestos, lugares, escalamos a veces por encima de los demás para ser los más importantes pero en el reino de Dios los más importantes son los pequeños, son los sencillos, son los humildes. Jesús presenta a un niño para mostrarnos que Él es el más importante, sin embargo también se presenta a Él crucificado es aquel que dice que el primero es el que es servidor de todos. Que esta palabra nos ayude a reconocer que no debemos buscar puestos más que el puesto del Señor que vive y reina.